Siempre se daba a querer, más allá del artista que está en la escena, el aplauso en directo, porque hay artistas que venden algo a través de una imagen en la televisión o en sus redes sociales y en la realidad llevan una vida totalmente distinta. Claro, y como decíamos, siempre estaba sonriente, nunca se le veía de mala cara, cuando estaba al menos en actividades públicas. Lamentablemente, a diferencia de ti, yo no tuve una relación personal con Johnny Ventura. Sí lo vi en muchas ocasiones a nivel periodístico, pero siempre lo vi sonriente. Y él llegaba con esa sonrisa al espacio donde llegara. Él abrazaba a la gente, la gente lo abrazaba a él. Nunca me tocó ver que él rechazara a alguien. Cualquier persona que se quería tomar una foto con él, él la abrazaba y se tomaba la fotografía. Destacar Ezequiel y Amables Televidentes, también el rol en la parte discográfica de Johnny Ventura, a través de su empresa, apoyando el talento local. Se convirtió también en un apoyador de relevo, promovió, como bien referíamos en el día de ayer, a través de la televisión, la cultura dominicana, en esa férrea competencia con Wilfrido Vargas, que también tenía su show de televisión. Y eso fue rico. Eso fue una experiencia inolvidable que fortaleció la cultura popular, específicamente el merengue, porque si bien Wilfrido Vargas surge después a Johnny Ventura, Wilfrido Vargas también, como tú recordabas ayer, incursionó en temas sociales, porque era la época de la Guerra Fría. Claro, de la Guerra Fría y además, recordemos, aquí en el país, habían pasado los 12 años de la guerra, pero todavía tuvimos, que no se nos olvide el 84, pero en 1984, aquí en este país, hubo turbulencias. Y recordar que esa etapa de esa competencia entre Wilfrido Vargas y Johnny Ventura, se desarrolla en medio de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y ese era el escenario que se utilizaba para protestar la música, la cultura, en todas sus manifestaciones. Entonces, estos artistas, además de promover su música comercial, dedicaban un espacio a la parte social, porque además participaban en actos que iban en esa dirección también. Claro, Esteveo, recuerda que en 1989, 90 y 91, el país sufrió una severa, impresionante crisis económica, por una crisis energética. Y para muchos de nuestra audiencia, que incluso nos ve en Nueva York, no dudaría que muchos hayan tenido que ir en Yola en ese momento a Puerto Rico, porque hubo una crisis masiva, había una severa crisis económica en el país, mucha gente se tuvo que ir hacia Estados Unidos, a Puerto Rico. Y era el momento en el que, obviamente, también Juan Luis Guerra lo hizo en su momento. Sí, hubo una fuga de talento. O sea, mira, hubo gente de televisión que se fue, que abandonó el país. Aquí tuvimos a un Daniel Díaz Alejo que decidió, me dijo, Severo, yo me voy, no puedo seguir viviendo en este país en las condiciones. Nosotros teníamos que hacer filas en las estaciones de combustible, para comprar la gasolina en las estaciones de gas por igual. Recuerdo que me encontré con Cuco Baloy, esa gran luminaria del arte nacional, en un avión, y me decía Cuco Baloy, Severito, no aguanto mi país. En este momento hago una pausa y me voy a Estados Unidos. Cuco Baloy, estamos hablando de una personalidad que jugó un rol importante en la revuelta de abril de 1965. Claro. Justamente, y es que fue un momento difícil, era un momento difícil a nivel mundial, pero aquí tuvimos un problema, por supuesto, con Venezuela. En aquel momento, 1990, la situación económica se puso demasiado mal. Mucha gente tuvo que emigrar y los que estaban aquí la pasaron mal. Como tú lo dices, tú lo viviste, yo no, pero lo conozco, las filas eran enormes para conseguir un tanque de gas, para poder gasolina mucho peor. De hecho, poca gente tenía vehículos en ese momento. Y los merengueros fueron un escape importante para la denuncia, para las quejas y para que la gente la pasara. De alguna manera, pudiera sobrellevar el peso de la situación económica. En esa época, Ezequiel, el movimiento clubístico en la República Dominicana, sobre todo en la capital, tenía una gran incidencia. Y entonces nosotros, los que pertenecíamos, por ejemplo, al Pluma Nolo Tabaré Justo, en la zona norte, dígase Gualey, en Sánchez Payá, Luperón, básicamente esa zona, porque como estaban divididos, nosotros tomábamos esas propuestas musicales, por ejemplo, de Johnny Ventura, de Wilfrido Vargas, y otros compositores que también aportaron, y la utilizábamos en nuestra dinámica de las poesías coreadas, en las jornadas culturales que desarrollábamos los fines de semana. Vemos que se están preparando ya para comenzar la ceremonia en la sede de la Fuerza del Pueblo, este homenaje póstumo a Johnny Ventura. No sabemos... Ahí está montando guardia el presidente Fernández. Está en ese momento montando guardia. Vemos al expresidente Fernández, a Bautista Rojas Gómez, y a Rafael Alburquerque. No veo quién está atrás del ex vicepresidente. No lo ubico. Ahora con las mascarillas, no sé, es difícil. Es muy difícil.